¿Se acuerdan del chambre aquel de Neto y Millo? Allí en ese Coena está el que envió el dinero. En ese Coena, averigüe con el señor fiscal y ustedes periodistas. Ahí está. Ahí está el que envió el dinero. Neto y yo, les pedimos que nos chingaran al pueblo. Averigüe con el señor fiscal. 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 Allí en ese Coena está el que envió el dinero. Allí en ese Coena está el que envió el dinero. Allí en ese Coena está el que envió el dinero. Averigo con el señor fiscal Averigo con el señor fiscal Ruano fue más allá en sus declaraciones Y reveló que dentro de la nueva estructura que lidera Mauricio Interiano Está la persona que financió la reunión entre él y Mason Con cabecillas de pandillas en ese municipio ¿Se acuerdan del chambre aquel de Neto y Millo? Allí en ese Coena está el que dio el dinero En ese Coena Averigo con el señor fiscal Y ustedes periodistas Ahí está Ahí está el que dio el dinero Neto y yo Les pedimos que nos chingaran al pueblo Que nos dejaran con la libertad y ir a votar Pero en este Coena está el que dio el dinero Averigüenlo Van a salir con las patas hinchadas